Nosotros tenemos una clasificación fácil, el problema fue con el quilombo de Maradona que desgraciadamente fue la gran frustración de mi vida porque yo estaba convencido que íbamos a ser campeón mundial teníamos un equipazo y bueno, en 24 horas se vino todo abajo de la gordita famosa que entró ese día, yo sospeché algo que justamente había tocado a él porque el sorteo dice que lo hacían siempre en el primer tiempo ¿Te acordás? Estábamos jugando el partido y el primer tiempo hacían el sorteo y encajaron al 10, cuando lo vieron jugar el primer día Argentina con Grecia como jugó Argentina, dijeron otra vez esto, ¿no? Abelán era el presidente de la FIFA, Brasil hacía del año 70 que no sería campeón y era el último mandato de él yo creo que hubo muchas cosas raras pero no tuvimos tiempo a nada porque ni siquiera pudimos protestar directamente nos mandaron, nos eliminaron más yo sentía que teníamos un cuadrazo, no podían ganar y después fui a ver la final Brasil-Italia y ese día me quería matar, el día del 0-0 con ponernos penales en Pasadena, en Los Ángeles y yo digo, sí, a este le ganamos seguro los dos